Para lo que resta del año, el sector empresarial espera un crecimiento económico arriba del 2%, manifestó José Antonio Loret de Mola Gomory, presidente de la Coparmex en Mérida. Yucatán debe de crecer este último trimestre igual a tasas arriba del 2% como habíamos venido creciendo. El líder empresarial expresó que pese a este panorama alentador, el sector turístico requiere de un nuevo impulso, ya que han recibido reportes que la ocupación hotelera se fue a la baja tras las elecciones. Todo cambio representa evidentemente una oportunidad, pero a la vez hay un compás de tiempos que se pueden perder si las políticas públicas no siguen adelante. Les pongo un ejemplo muy particular, la promoción turística del Estado, que tenemos una cifra específica en ese dato. Hemos resentido y tenemos información de que ha disminuido un poco el número de ocupación de los hoteles y eso hay que revertirlo. Por último, indico que el gobierno del Estado ya ha detectado este problema, por lo que esperan que a la brevedad pongan en marcha una campaña de promoción turística. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.